Bueno amigos, vamos a ver a Penélope y a Jacinta para ver los cortes de pico. Como veis, Penélope tiene el pico cortado. Esta es una de las prácticas habituales en la industria del huevo. Les cortan el pico nada más nacer o antes de los 10 días. Según el reglamento de las ponedoras europeo, no deberían mutilarse por ningún motivo a las gallinas. Pero finalmente es una práctica que de excepción pasa generalización. Puesto que en las granjas de puesta industriales, donde están en jaulas, pues si no hay mucho picaje, pueden romper sus huevos. Y además son más selectivas con el grano o alimento que se les da. Entonces se les corta el pico, lo cual es muy doloroso. Se cauteriza y bueno, pues normalmente se corta hasta dos tercios del pico superior y un tercio del inferior. Penélope no lo tiene muy mal, pero hay muchas que tienen un verdadero destrozo. Aquí tenemos alja cinta con su pico. ¿Cómo está tu pico? ¿Perfecto? Entero. Debe de dolor bastante, ¿no? Sí. Que te corten el pico y te lo cautericen. Y esto es solo... Y que te mutilen para poderlo asacinar. Es ideal. Cuánto martirio y sufrimiento, de verdad. Pero bueno, también nos puede dar una clave de qué procedencia tiene la gallina que rescatemos. Y bueno, y recordar que el maltrato empieza nada más nacer. Gracias. 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 Gracias.